Así, tranquilito, despacito. Esta valla me quita los Calvin Klein. Mientras nos fumamos, Pitty Klein. Dando en la nota, todo tranquile. Pitty Klein, esta valla. Me mime, tú estás chucky. Cara linda, beso media puti. Tu gato te dejó sola en la disco. Cabrón, qué rookie. Cuenta en cuatro, menea la nalga. Soy el gistro de la abuela. Ella dice que está pesando, solo dice que está cambiando. Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si yo pudiera, dame lo que hay en tu mente. Si tu mirada me dice que no es caliente. Que te pones, te invitaré la que la gente. Simulando. Dándole a tu cuerpo, alegría, macarena. Si tú sabes que yo estoy buena. Conmigo se gasta la quincena. Me como la manzana porque la vida está buena. Dándole a tu cuerpo, me mueve la pala. A mí yo lo disimulo. Que Dios bendiga ese culo. Te la moto, ay, tan chulo. Se va a venir y grita. Qué duro. Desde que nosotros estamos ganando. Chavo, 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 chavo. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Con toda mi moto, mami. Con toda mi tía. Ando manejando por las calles que me desaste. Oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Nunca se enfoca. No se deja ver, pero se le nota su tanga. Escuchando reggaeton en un cápsulo. Me, me, me llamaron de Colombia. Y yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos. 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 Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita. Y yo contesté. Y yo contesté. Cervezado por suqui. Yo soy la que mato. Coro con los capos. Loquita pasó el rato. Controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego. La mata que tienes la prendo. Trae botella, quemamos adentro. Te lo muevo, sobe o violento. Nene, si tú quieres. ¿Qué tú te crees? Si tengo otra gata, eso no es de mi interés. No te contestan, ¿te crees? Solo hablemos del sex. Que ahora te dio mi ex. Si no le contesto, se desespera. Toda la chica bailando está abajo. Haciendo el paso, la niñita. Cuando tú miras la pista, son todas. Tanzarina. Loca para bailar. Ella huele distinto, oye. Por eso es que me tiene aquí. Solta la chica bailando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.